Si estamos por allí, Pablo, tienes que irte ya para allá, Chacanito. Pablo, vente tú para acá. Pablo, vente tú para allá. No, vente. Y adelantando a los que tengan. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. ¡Para el siguiente! ¡Agachalo, ponedlo de rodillas! ¡Poné el López! 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 ¡Pero mira, mira! 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 ¡Pero mira! ¡Pero mira, mira! ¡Pero mira, mira! ¡Pero 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 mira!